Me encuentro en el barrio más famoso de París, Montmartre. Siempre está lleno de personas, de personas y de turistas. Como pueden ver, ¡et voilà! El barrio de Montmartre está situado en los altos de una colina de 130 metros de alto. Fue localidad independiente hasta en 1860, si no me equivoco. Está situada en la orilla derecha de Río Sena. Es un barrio muy famoso, muy conocido por los turistas, muy visitado. Cada persona que llega a París no puede dejar de entrar a este barrio muy encantador y recomendado por todos. Allí usted va a encontrar que visitar la iglesia católica, o pienso que se llama así en español, Corazón Sagrado. Es una iglesia muy famosa. Quizá van a ver la foto de portada. Y sí, está lleno de pintores. Un poco, la verdad que falta mucho por enseñarte, Montmartre, lo más hermoso. Sí, encontramos donde venden vinos calientes. Unas de ellas porque son 8. Y sí, está por estos lados de Montmartre, caminando por estas calles románticas bohemia. Les recomiendo beberse su vinito caliente, le va a caer muy bien con este frío de otoñales, navideño, ya sea en el momento que usted esté por aquí. Vino caliente, se puede comprar aquí. Montmartre, Angelina. O teens息 está completamente el trino de Montmartre, lo más gente, de las calles románticas nuestro trino de Montmartre. Viそれでは auch por color. 己 en Gair. Gracias.